Continúan desarrollándose las actividades dentro de la Semana del Mayor que organiza la Concejalía de Mayores. Esta mañana se ha celebrado una visita guiada a algunos edificios y plazas de la ciudad. Nuestros mayores han visitado la antigua cárcel, el Parque de los Conquistadores, el Palacio Consistorial La Jabonera, la Biblioteca Municipal Felipe Trigo, el Ayuntamiento y la Plaza de España, donde se ha realizado una suelta de palomas y María Ángeles Sánchez Toledo, en representación del colectivo, ha dado lectura a un manifiesto en el que ha destacado la función de los mayores en los núcleos familiares, así como la necesidad de fomentar actividades orientadas a la promoción de oportunidades de mejora para el envejecimiento activo y la calidad de vida. El envejecimiento activo con el objeto de promover un envejecimiento activo y saludable. En el nuevo contexto de envejecimiento de la población, con un notable incremento de la esperanza de vida, las nuevas condiciones en que nos desenvolvemos las personas mayores respecto a la autonomía, seguridad y realizaciones personales y el papel que desempeñamos en la sociedad, es necesario sensibilizar acerca de la contribución que las personas mayores podemos aportar a la sociedad, a la vez que animamos a actuar y promover a los responsables políticos y los agentes implicados o interesados en el asunto, con el fin de crear mejores oportunidades para el envejecimiento activo y fortalecer la solidaridad e intergeneracional. Destacar notablemente la función en los núcleos familiares de las personas y figura del mayor por lo que representa con su sabiduría y experiencia de los años vividos, pero también por el trabajo y sustento que vienen desarrollando en apoyo de sus hijos y nietos. Por eso debemos de ser muy tenidos en cuenta y por eso seguimos ayudando y aportando a esta sociedad valores que se sirvieran para construir un futuro mejor. La programación de las actividades tiene que estar orientada por una parte a la promoción de oportunidades de mejora para el envejecimiento activo y la calidad de vida en las personas mayores, a cargo de las autoridades y administraciones responsables y otras entidades públicas y privadas implicadas. Y por otro lado, fomentar intervenciones de información y concienciación sobre la población respecto de sus posibilidades de participación en las mismas, tanto en lo que pueda afectar a su desarrollo personal como en lo referente a la contribución que las personas mayores podemos aportar a la sociedad. En este sentido, se orienta a fomentar el envejecimiento activo preferentemente en dos ámbitos. Participación en la sociedad, reconociendo en mayor grado lo que las personas mayores podemos aportar a la sociedad y se creen unas condiciones que les ofrezcan más apoyo. Autonomía El envejecimiento activo también significa poner los medios para que al envejecer podamos mantener nuestra autonomía el máximo tiempo posible. Por lo tanto, animamos y felicitamos a este consistorio por desarrollar y apoyar iniciativas encaminadas a un envejecimiento activo, para todos y para todas. Es necesario que en estos momentos de dificultad en los que nos encontramos, desde la Administración local, se sigan desarrollando actividades como las que hoy nos ocupa, como es la celebración del Día de Mayor, para sensibilizar a la sociedad de la importancia de apoyar y ayudar a los colectivos más sensibles y débiles. Las actividades continúan con una visita a Salamanca. Mañana se fletarán cinco autobuses que saldrán a las seis de la mañana de la Rotonda del Peregrino y en torno a 300 mayores acompañados de cinco guías conocerán los lugares más importantes de la ciudad. ¡Gracias!